Tiempo, ¿qué ánima de la factoría DreamWorks relacionas con un arte marcial? Kung Fu Puri, sí, sí. Kung Fu Puri, es ese de mis tipos. Hong Kong Fui, dices tú. Eso, Hong Kong Puri. Era un oso panda, el oso panda de Kung Fu Panda. Bueno. Venga, vamos con la cuarta y última. Ay, Hong Kong Puri me ha cansado. Tiempo, encárate sucesión de técnicas de bloqueo y golpe que se ejecutan al aire contra adversarios imaginarios. Salto alegre. Salto alegre. Salto alegre, yo leí. Una cata. Bajitos, gordete, ¿rajas o pobrecico? Rajas. Rajas, venga. Pues pobrecico estaría bien. Venga, Fernando, vamos a ello. Tiempo, ¿a qué lado del cuerpo rajan la piel de alguien que sufre apendicitis? Izquierdo. No, el derecho. Me han cambiado la peli. Me ha rollo. Yo la tengo. Venga, vamos con la siguiente. Tiempo, ¿qué deportivo no me recibe la especie de raja que se hace en unas medias? La carrera. La carrera, correcto. Esa se ha visto en muchas carreras. Ay, madre mía, vamos con la siguiente. Tiempo, ¿en qué película de Disney aparece una mascota llamada rajá? El mulán. No, que era Aladín. Aladín, Aladín. Que era Aladín. Es el tigre de la princesa Jasmine. Sí. ¿Para qué has corrido si tienes un minuto entero? Está mebrado. Venga, vamos con la última. Tiempo, ¿cómo qué parte del cuerpo humano llamamos a la rajita del buzón por donde se introducen las cartas? ¿El buzón? ¿Pero cómo se llama? ¿Qué parte del cuerpo? Ah. ¿Cómo qué parte del cuerpo humano llamamos a la rajita del buzón por donde la ranura? ¿Dónde las cartas? ¿La boca? ¡Ah! Ahí no se mete en cartas. Con eso se dan besos. ¡Ay, Dios mío!